Hola niños, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá día lunes de la asignatura y el tema de hoy simplemente vamos a hablar un poco sobre la familia de los romanos y la vida cotidiana que voy a presentar estas familias, pero antes vamos a revisar la tarea de la semana anterior. La semana anterior hablamos sobre la sociedad de los romanos, a donde explicamos que era una sociedad jerarquizada, es decir, había grupos más importantes que otros y los dividimos entre grupos, lo más importante, las familias más ricas, los patricios, después los hombres libres, los campesinos, artesanos, comerciantes que eran los plebeyos y por último los esclavos, en donde hablamos de características de cada uno de estos grupos y en base a esta materia, habíamos dado la actividad de la página 137 y la página 139 como las tareas de la semana anterior y la agenda que la vamos a revisar inmediatamente. Página 137 dice 1, a partir de las ilustraciones de los grupos sociales romanos de la página 136, explica al menos dos diferencias entre sus vestimentes y podemos ver cierto, una diferencia son los colores, las familias patricias, cierto, o las familias libres, por decirlo de alguna forma, tienen colores mucho más llamativos, en cambio las personas no libres, los esclavos tienen colores mucho más opacos, vemos que las familias patricias también su vestimenta usa muchas otras prendas, por decirlo de alguna forma, como túnicas, togas o vestidos mucho más llamativos, mucho más largos, ¿ok? Las dos dicen, la siguiente ilustración señala a qué grupos sociales pertenecen los personajes indicados y tenemos cierto, dos personajes que están indicando, el primero, cierto, el que tiene esta vestimenta como color verde, él es un esclavo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque usa una vestimenta simple y además, cierto, está realizando una labor de servicio, en este caso va llevando, cierto, este plato de comida. Y la segunda es una mujer que es de los patricios, una mujer patricia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente ya está participando como de una fiesta, de una comida o de un banquete. Tres dicen, pareja conversa sobre la esclavitud guiándose por esta pregunta, ¿creen que era justo que una persona pudiera ser dueña de otra? ¿Y por qué? Nunca ha sido justo, ya que todas las personas, cierto, nacemos libres, todas las personas somos libres, todas las personas tenemos distintos derechos, por ende, la esclavitud siempre ha sido algo muy negativo y que bueno que se ha eliminado la esclavitud en estas grandes civilizaciones, ¿cierto? Y que hoy en día la esclavitud en ningún parte del mundo es legal, así que eso también es muy, pero muy importante. Página 139, la 1, la 1 eran más personas, tenían que elegir un oficio, cierto, de los que vimos en la página anterior y este tenía que escribir un diálogo, ¿ya? Dos, dice, lee la siguiente fuente histórica, le dice la actividad, el primero teníamos que subrayar qué trabajos, cierto, u oficios se ven en la fuente y aquí los nombran, dice arquitectura, supervisor de obras, capatazes, escultores, canteros, carpinteros, cierto, artesanos. ¿Por qué son importantes estos oficios para el desarrollo de la ciudad? Porque gracias a estos oficios las ciudades pueden ir, cierto, modernizándose, ya que éstas se pueden ir realizando distintas construcciones, cierto, puede haber intercambios de productos, intercambios comerciales, o sea, el buen funcionamiento de una ciudad depende de estos oficios. Y por último, la 3, tenemos que escribir 6 profesiones o oficios que se realizan actualmente y que también se ejercían en la antigua Roma y yo noto aquí arquitectos, carpinteros, artesanos, comerciantes, cocineros y actores que hasta el día de hoy eso se mantiene, ¿ok? Así que eso entonces es la tarea de la página anterior y hoy día vamos a comenzar a trabajar en la página 140 donde vamos a hablar un poco sobre la familia de los romanos, la familia romana y las distintas costumbres que ellos tenían, ¿ok? Bueno, entonces página 140 y lo primero que tenemos que diferenciar en la familia romana es que la familia romana dependía de su grupo social, ¿a qué me refiero con esto? Simplemente de que todas las familias dependiendo del grupo social realizaban distintas actividades, ¿ok? Ahora se vean cosas en común, como por ejemplo que la familia de los romanos era el hombre el que tomaba todas las decisiones del hogar y de esta forma, ¿cierto? El hombre, como aparece en el libro, se le denominaba el pater familias, o sea, como el padre de familias, por ende era la que tomaba todas las decisiones del hogar. ¿Qué pasaba con el rol de la mujer? La mujer, ¿cierto? Lamentablemente, y al igual que lo vimos en el antiguo griego, ¿cierto? Estaba en un segundo plano, solamente se tenía que dedicar al cuidado de los niños y a las labores del hogar, pero en el caso de la mujer podemos dividir la actividad de acuerdo a la mujer patricia y la mujer plebeia. La mujer patricia tenía mayores libertades, ya la mujer patricia daba las órdenes y aquellos sí contaban con los sirvientes y sí tenía un poco mayor de libertad ya que ella podía generar sus propios negocios, su comercio, podría dar su opinión de manera mucho más libre. La mujer plebeia, no, la mujer plebeia simplemente dedicaba a las labores del hogar y al cuidado de los niños, ¿ya? O sea, ¿qué pasaba con los esclavos? Las familias de los esclavos, todas las familias de los esclavos seguían siendo esclavos. O sea, si nacía un niño, ese niño se transformaba un esclavo automáticamente. Ahora, solamente las familias patricias eran las que tenían esclavos ya que recuerden que las familias patricias son las familias más adineradas, son las familias más ricas. Por ende, ellos son los que tenían el dinero para poder comprar esclavos. Los plebeyos muy pocas veces estuvieron esclavos, generalmente ellos no los tenían, ¿ok? ¿Qué pasa con los niños? Y los niños, ¿cierto? Se educaban también dependiendo de la familia al que pertenecían. Pero generalmente, ¿cierto? Hasta los 7 años se educaban en sus casas y los encargados ya de las familias patricias a veces contrataban a un pedagogo, un profesor que les enseñara cosas. En las familias plebeyas eran las mujeres o los padres, más que nada madre-padre, los que educaban a sus niños, ¿ok? Ahora, ¿a qué cosas ellos jugaban? Ellos jugaban a cosas que hasta el día de hoy a veces se mantienen. Acá hay el ejemplo como el de la escondida, jugar a las muñecas, a las gallinitas ciegas, ¿cierto? Un juego parecido a un trompo que tenemos hoy en día, entre otras cosas, ¿entienden? Entonces ahí más o menos eran las actividades que generaban las familias de los antiguos romanos. Ahora, si nos vamos a la página 142, ya vamos a hablar de lleno de lo que es la educación de estos niños romanos. Para los romanos la educación era muy importante, ya que gracias a la educación ellos podían saber, ¿cierto? Tener conocimientos de su imperio, de su historia, de sus grandes personajes, sus grandes héroes, de su religión, etc. Entonces a los 7 años ya los niños y las niñas comenzaban a educarse, pero en este caso los niños de las familias patricias iban a un colegio. Los niños de las familias plebeyas ellos simplemente se educaban en sus casas. Y los niños de la familia de los esclavos ellos simplemente no tenían derecho a educación porque eran esclavos. ¿Qué cosas aprendían en el colegio? Aprendían lectura, aprendían escritura, aprendían matemáticas, como lo menciona acá en el libro, ¿ok? Ahora, tanto niños y niñas se educaban juntos hasta que cumplieran 12 años. Y cuando cumplían 12 años, o sea, desde los 7 hasta los 12 años, eran separados. Y los hombres, ¿cierto? Simplemente comenzaban a aprender otras temáticas como por ejemplo literatura, historia, política, comenzar también el entrenamiento militar. Pero a las mujeres las separaban, ¿por qué razón? Porque ya en la antigua Roma ya se consideraba que a los 12 años una niña ya se podía casar. Por ende, a ellas les enseñaban labores del hogar para que cumplieran la función de una buena esposa. Y esa es la razón por la cual los separaban, ¿se entiende? Aún así, ¿cierto? Era muy importante y en la antigua Roma ya sabemos que había colegios para los niños. Ahora, ¿quién iban al colegio? Los niños de las familias patricias, ¿ok? Los plebeios se educaban solamente en sus casas. Y lo mismo, ¿cierto? Se educaban, la madre finalmente estaba al cuidado de los niños, a la educación de los niños. Pero cuando cumplían 12 años después, el padre se hacía cargo del niño varón y la madre de la niña mujer, ¿ok? Y eso entonces en el caso de los niños de la familia de los plebeios. Pero así entonces con la educación de los patricios y los plebeios. Si se dan cuenta, todas estas actividades que estamos viendo, estos roles que están cumpliendo, o sea, las familias o los niños, siempre va dependiendo de a qué grupo social tú pertenezcas. Perdón, en donde claramente son los patricios los que tienen los mayores privilegios. Vamos a la página 144. Ahora vamos a hablar sobre la vivienda, dónde vivían los romanos. Ya al igual que lo he dicho todo el rato, también se divide de acuerdo a tu grupo social. Y los patricios vivían en casas que se llamaban domus, ¿ok? Ahora, ¿cómo eran estos domus? Generalmente eran casas muy pero muy grandes en un amplio espacio de terreno. Generalmente eran de un piso que tenían muchas habitaciones, tenían muchos baños también y tenían varias, varias cocinas, ¿ok? Ahora, generalmente estos domus estaban decorados con distintas pinturas, con distintas esculturas, con distintas obras de arte. Y las habitaciones, ¿cierto? Se organizaban alrededor del espacio. Si podemos ver en la imagen, tienen un patio central, los domus. Y las habitaciones están alrededor de este patio, en donde, ¿cierto? Algunas, aquí también se diferenciaban las labores de hombres y mujeres. Aún así también habían espacios comunes para todas las familias. Otra cosa muy importante, generalmente los domus tenían una piscina interior, como lo podemos ver en esa imagen, ¿ya? Ahora, en los domus, como ya comentamos, era la casa de los patricios también. Aquí tenían sus propias habitaciones para los esclavos, ya que son los patricios los que contenían con los esclavos. Pero era una casa muy pero muy grande. Veamos cómo era la casa del pueblo de los plebeyos. Y la casa de los plebeyos se llamaba Insulae, como lo podemos ver aquí también en la página 144. Y las Insulae eran más que habitaciones muy, muy pequeñas, ¿cierto? Donde vivían muy hacinadas las familias, o sea, muy amontonadas los integrantes de la familia. Y que no contaban con grandes privilegios. O sea, aquí no había prácticamente casi ninguna obra de arte. Y tenía muy pocas habitaciones donde dormían casi todos juntos. Ahora, generalmente las Insulae eran de dos o tres pisos. En donde los pisos de arriba, ¿cierto? Vivían las distintas familias plebeyos y en los pisos de abajo tenían sus negocios, sus comercios, donde vendían sus productos. Ahora, los Insulae generalmente no tenían ni siquiera baño ni agua donde poder obtener. Por ende, ellos para ir al baño tenían que ir a los baños públicos que se encontraban en el centro. Y las aguas que para poder beber, ellos las obtenían simplemente de las distintas fuentes que se encontraban dentro de la ciudad. Como lo podemos ver acá también en las imágenes. ¿Se entiende entonces la diferencia de las casas entre los patricios y los plebeyos? Insisto, la casa de los patricios se denominaba Domus. La casa de los plebeyos Insulae, los Domus con muchos lujos, con muchos privilegios. Casas muy, pero muy grandes. Las Insulae, ¿cierto? Simplemente casas más pequeñas, habitaciones más pequeñas con muy pocos privilegios, ¿ok? Y por último, esto es lo que vamos a ver hoy día, que lo encontramos en la página 146. Lo encontramos en la vida de los espacios públicos que tenían los romanos, ¿ok? Para los romanos, la vida pública era muy, pero muy importante. Y esto lo encontramos en la página 146 y la página 147. Vivir en comunidad para ello era muy importante, ya que generaba un poco la interacción social independiente de los grupos sociales. Por ende, la ciudad romana, o Roma, aquí nos enfocamos especialmente en lo que es la ciudad de Roma, tenía distintos espacios que generaban estas entretenciones para la comunidad o para toda la población de los romanos, tal cual lo podemos ver aquí en el libro, ¿ok? Y las vamos a ir analizando algunos de los espacios más importantes que ellos tenían. El primero es el foro, como pueden ver acá aparece una línea, en donde es un conjunto de edificios donde se juntaban los ciudadanos a tomar las distintas decisiones. Ahora, ¿quiénes tomaban las decisiones? Simplemente los que se encargaban de la política, en este caso los patricios. Por ende, ahí en esa imagen, en el foro romano se juntaban los patricios encargados de la política y tomaban las distintas decisiones, ¿cierto?, en base al beneficio de la ciudad, de los ciudadanos, etc. Abajo, ¿cierto?, podemos ver donde se encuentra el teatro. Y en el teatro, como ya lo comentamos en la clase anterior, y que también esta es una actividad que ellos se la copiaron a los griegos, ¿cierto?, se realizaban distintas actividades, distintas obras de teatro, simplemente con la intención de entretener a las personas, a los ciudadanos, ¿ok? Como podemos ver también, ¿cierto?, ahora en la página 147, arriba tenemos lo que es el circo. Y este circo no es como el circo que lo conocemos nosotros hoy en día, que es como una gran carpa donde hay distintas actividades. No, el circo era como un gran estadio en donde se realizaban distintas actividades de entretención, pero la que más destacaba eran las carreras de caballos, ¿ok? Ahora, en esto, ¿cierto?, era muy interesante el circo, ya que el circo era gratis, o sea, no se cobraba una entrada, por ende aquí podían ir tanto patricios como los plebeyos a disfrutar de estas carreras de caballos. Abajo del circo, como podemos ver, se encuentran los acueductos, y esta es una gran obra, un gran invento que realizaron los romanos, ya que ellos construyeron, ¿cierto?, estos grandes pilares, ¿cierto?, de piedra, de cemento, en el cual ellos transportaban el agua de los ríos cercanos, o sea, un gran invento muy inteligente por parte de los romanos, y con esto abastecían de agua a todos los romanos. Los romanos eran tan buenos constructores que hasta el día de hoy, en Europa, aún quedan algunos acueductos de esta época, ya que son utilizados, obviamente, ya no para llevar agua, sino que simplemente como una atracción turística. Por ende, muy, pero muy interesante el tema de los acueductos, que ellos también construían, ¿ok? Y de aquí, directos a los acueductos, ellos podían abastecerse del agua. Más abajo, ¿cierto?, aparecen lo que son los baños públicos, ¿ok? ¿Qué son los baños públicos? Como nos podemos ver, simplemente son termas donde se generaba agua caliente, y las personas, tanto patrias y previos, podían nadarse estos baños, ¿cierto?, para relajarse, para limpiarse o cosas por el estilo, ¿ya? Y ahí también se generaba una gran oportunidad para conversar, sociabilizar entre estas personas. Ya los baños públicos también eran muy, pero muy popular en la antigua Roma. Y por último tenemos, yo creo que es la construcción más importante que tuvo la antigua Roma y que hasta el día de hoy se mantiene en Italia, que es el famoso Coliseo. Y el Coliseo era un edificio muy grande, como les comenté, es como una clase de estadio también, ¿cierto?, en donde también este tenía la finalidad de entretener a la población, ya sea a los patricios, a los plebeios. Ahora, ¿cómo los entretenían? Gracias a las luchas de los gladiadores. Ya, como les comenté, los gladiadores eran esclavos, ¿cierto?, pero que tenían una fortaleza física y que los entrenaban como guerreros, guerreros a luchar en estos famosos coliseos, ¿ok? Peleaban hasta la muerte, ya los utilizaban y la gente se entretenía mirando estas luchas. Ahora, aún así, para estos gladiadores era muy importante ser un gran gladiador porque en ocasiones, cuando había un gran gladiador, él tenía, ¿cierto?, la admiración del público, él era muy querido por el público y muchas veces estos gladiadores se ganaron la libertad. Por ende, la lucha de gladiadores fue una actividad muy importante en la Antigua Roma y que entretenía a muchas, pero muchas personas, ¿ok? Abajo de los acueductos tenemos algo muy interesante que son los arcos del triunfo, que es como una clase de túnel, si lo pueden ver, es donde van desfilando unas personas, unos guerreros, ¿ya? Y los arcos del triunfo simplemente son construcciones muy pequeñas, como una clase de túnel, como una puerta, que se construían después de que los romanos tuvieran una gran victoria en una batalla. Por ende, en todo el territorio de los romanos, del imperio romano, se crearon distintos arcos del triunfo y muchos de ellos también se mantienen hasta el día de hoy. ¿Se entiende, niños? Y más que nada, todo esto es lo que hemos hablado hoy día en conjunto, ya sea de la familia romana, ¿cierto? La educación de los romanos, la vivienda de los romanos y la actividad, la vida en los espacios públicos representa un poco la vida cotidiana de los antiguos romanos, ¿ok? Muchas actividades estaban determinadas con el grupo social que se pertenecían, pero otras, ¿cierto? Eran en conjunto en ellos y estas eran las principales construcciones y entretenciones que tenían los antiguos romanos. Espero, niños, que se hayan entendido y cualquier consulta que tengan, por favor, me la realicen, ¿ok? Así que eso, y se me está olvidando la tarea. La tarea simplemente va a ser las actividades de la página 150 y la página 151 de su libro, ¿ok? Eso, niños, que estén muy bien, cuídense muy bien, saludos a todos. Chau, 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 chau.